Un día llega a mí la calma, mi piterpano y amenaza, aquí hay poco que hacer. Me siento como en otra plaza, en la de estar solito en casa, será culpa de tu piel. Será que me habré hecho mayor, que algo nuevo ha tocado este botón, para que Peter se largue. Y tal vez viva ahora mejor, más agusto y más tranquilo en mi interior, que campanilla te cuide y te guarde. A veces gritas desde el cielo, queriendo destrozar mi calma, vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul. Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma, conmigo ya no entiendes nada, parece que el amor me calma, me calma. Si tú te llevas mi dinero, llevarte la parte que me sobre mí, si te marchas mi vida, con la paz que necesito y tanto al cielo. Fue un buen día junto a mí, parecía que quería quedarse aquí, no había manera de echarle. Si Peter no se quiere ir, la soledad después querrá vivir en mí, la vida tiene sus fases, sus fases. A veces gritas desde el cielo, queriendo destrozar mi calma, vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul. Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma, conmigo ya no intentes nada, parece que el amor me calma. A veces gritas desde el cielo, queriendo destrozar mi calma, vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago. Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma, conmigo ya no intentes nada, parece que el amor me calma, me calma.